¡Salvada al Neandertal! ¿El hombre de Neandertal? Sí, lo estuve viendo ayer en el museo. Supongo que vosotros no lo conocéis. Zuneo, ¿qué es el hombre de tal y tal? Neandertal. Hace mucho, pero que mucho tiempo existió otra especie humana diferente a la nuestra. Al descender de un antepasado común, los Neandertales están emparentados con nosotros, los Homo Sapiens. Serían como una especie hermana. Aunque se extinguieron hace unos 40.000 años. ¿Se extinguieron? ¿Qué es eso? Significa que desaparecieron del mundo. Vivieron en Europa desde hace unos 300.000 años y durante 10.000 años coexistieron en el mismo territorio con nuestra especie. Se han descubierto pinturas rupestres y collares hechos por los Neandertales. ¡Ah! Entonces no eran muy diferentes a nosotros. Pero, por lo visto, no usaban un lenguaje complicado como nosotros. Quizá por eso no pudieron crear comunidades grandes. Se dice que esa fue una de las causas de su extinción. ¡Oh, pobrecillos! ¡Qué lástima! ¿Y sabes? Si también cantaban... ¿Qué comida les gustaba? Eso no viene en este libro. Por cierto, según parece, los Neandertales ponían flores en las tumbas. Seguro que eran gente dulce y amable, ¿verdad? Pues a mí me gustaría conocer a los Neandertales. ¿Eh? ¡Ah! ¡La Máquina del Tiempo! ¡Oh! ¡A la Europa de hace 40.000 años! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ah? ¿Este es el mundo de hace 40.000 años? ¡Uy, qué frío hace! ¡Claro! Es que en esta época había una glaciación. ¡El rayo adaptador! Este rayo permite adaptarse a cualquier ambiente. ¡Ya no tengo frío! ¡Eh! ¡Neandertales! ¿Estáis ahí? A lo mejor en este tiempo ya casi no quedan. No sé si veremos alguno. ¡Jolines! ¡Au! ¡Nabita! ¡Anda! Oye, ¿tú qué eres? Parece que está asustado. No me esperaba que nos encontráramos con uno. ¿Estás bien? Tiene un cuerpo robusto. A lo mejor es un Neandertal. Tiene la piel blanca. Una característica adaptativa al clima frío. Así que... Como sospechaba. ¡Neandertal! ¡Es un Neandertal! ¿No creéis que se parece a Gigante? ¡Es verdad! ¡Se pareció a Tachesis! Vale. Tú serás Gigantertal. ¡Escondámonos! ¡Dasko Damasca! ¿Qué estará diciendo? ¡La gelatina traductora! ¿Qué me ha pasado? ¡Vamos a ayudarle! ¡Espera! Se nos ha escapado Tú, debilucho, has dejado escapar la presa ¿No te da rabia? Es inútil, le falta valor Nosotros somos valientes Debilucho, hoy también eres débil No eres valiente, estorbas, no eres listo No sirves para nada Escuchad, no soy debilucho, quiero ser vuestro compañero Hoy también eres débil, no sirves para nada Es terrible Y ahora ha aparecido otro idéntico a Suneo, ¿no? Es que se parece a Suneo y los demás, son homo sapiens Son nuestros antepasados Esperad, un momento Esa chica, es clavada a ti, novita, es novico ¿Estás bien? Gracias Puede que sea débil, pero es amable Por favor, deja que se una a nosotros Ni hablar La amabilidad no vale, hay que ser fuerte Nosotros somos valientes Nosotros somos fuertes Nosotros somos fuertes ¿Vive en ese sitio? Seguro que allí tiene a su familia y compañeros Parece que vive solo ¿Dónde están los compañeros del Neandertal? A lo mejor no tiene A ver... Increíble, hay dibujos en la pared Vaya, tantos compañeros le gustaría tener Perdona Perdona Toma Gracias 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 ¡Otra vez el debilucho! ¡Fuera! Ya lo entiendo Seguro que al Taquesini Ardental le gusta a Novico ¿Eh? Tranquilo, no es de ti de quien está enamorado Ya, pero es que... Bueno, cambiando de tema, tenemos que hacer algo por Gigandertal Vamos a ayudarlo ¿Y cómo lo haremos? Supongo que tiene que demostrar que es útil para Suna Sapiens y los demás La cámara que sirve para cambiarse Esto no va a funcionar Que sí Te queda muy bien, Novita Piensa que Gigandertal hará caso a lo que le diga Novico Venga, adelante Esto es que yo... bueno... ¡Bienvenida! Parece que no se ha dado cuenta del cambio Gracias Me gustaría decirte algo ¿Puedo? ¡Claro! ¡Por supuesto! Primero haré de cebo y molestaré a un rinoceronte lanudo Lo conduciré hasta donde están mis compañeros Y en medio del peligro llegarás tú con los superguantes y nos librarás de él Así te podrás hacer amigo de los demás ¿Qué? ¿Lo has entendido? ¡Qué dibujos más raros! Oye, el dibujo da igual Escucha el plan Claro, claro Si te pones estos superguantes seguro que harás una gran actuación Vale, está hecho ¿De verdad lo habrá entendido? Venga, vamos a empezar Tú, peludo Ven si te atreves Mira, mira, mira Tan grande ¡Miedo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Nobita! Son esos pies y los demás no están por ahí Claro, los superguantes ¿Dónde están? Los llevo puestos Los llevo en los pies Así no sirven para nada Estamos acabados ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto no sirve para nada Ay, 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 ay ¿Estás bien? No puedo ver nada No veo nada ¡No veo nada! ¡Ya está! ¿Quién eres? ¿Eh? ¡Rápido! ¡Tenemos que salvarla! Esto siempre me pasa lo mismo Esto no vale Esto tampoco vale ¡Papeles! ¡Papeles! ¡Adiós! ¡Lo hemos visto! ¡Ha sido fabuloso! ¡Eres muy fuerte! ¿Quieres ser compañero nuestro? ¡Claro! ¡Claro que sí quiero! ¡Gracias! ¡Qué sensación más rara! ¡Caray! No me imaginaba que sería tan fuerte. ¡Es el poder del amor! ¡Ah, por cierto! Para vuestro conocimiento, los humanos actuales tenéis un 2% de ADN de los Neandertales. ¡Entonces el Takeshi Neandertal podría ser un antepasado nuestro! Se ha hallado una extraña pintura rupestre en una cueva. ¿Eh? Esta es una pintura rupestre que se cree que fue obra de Neandertales. ¿Pero nos podría explicar qué significado tiene esto? ¡Es un completo enigma! ¡El estilo es horrible! ¡No! 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 ¡No!